El jurado que va a decidir el caso contra Nicolás Cruz visitó la escuela de Parkland, Florida, donde ocurrió el tiroteo en 2018. Los 12 jurados y 10 suplentes recorrieron el edificio en donde el atacante mató a 14 estudiantes y 3 empleados e hirió a 17 personas más. La visita fue privada y sin cámaras, pero la prensa que pudo entrar a documentar cuenta que los pasillos aún están manchados de sangre, que hay vidrios rotos y orificios de bala. El tercer piso. A donde murió Joaquín Oliver y Peter Wang, pero más que donde ellos se murieron, los disparos en la ventana, porque ese hombre quería matar a más. He wanted to knock out the windows so he can shoot people who were running away from him. En cuestión de días, la fiscalía debe cerrar sus argumentos con los que busca la pena de muerte para Cruz. El joven ya se declaró culpable el pasado mes de octubre por la muerte de 17 personas. El joven ya se declaró culpable el pasado mes de octubre por la muerte de 17 personas. El joven ya se declaró culpable el pasado mes de octubre por la muerte de 17 personas.